Y esta es la diferencia y la calidad de la gran orquesta Invasores del Perú, Perú, Perú ¡Vamos! ¡Eustachio Cuento Areche! Invasores del Perú Y con el cariño de siempre Para Amador Vilcatoma, Arturo Vizcarra ¡Siempre por Huancayo! ¡Adiós! ¡Adiós! Y con mucho cariño para los hermanos Teodorizo, Mario Fuica de la Cruz, el Popular Cuki ¡Por Airefo! ¡Estados Unidos! ¡Así, así! ¡Con ese saco de oro! ¡Eustaquio Cueto Areche, el polifacéptico! ¡Así baila Isabel Emelie Cerrón Orellana! ¡Salud, salud! ¡Daniel Cordero y esposa! ¡Eleodora de la Cruz! ¡Siembra por el Alto Funas! ¡Y se nota la diferencia de la Gran Orquesta Show Internacional Invasores del Perú! ¡Purita calidad! ¡Como gozan! ¡Como bailan! ¡Col Orquesta! ¡Invasores! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡A sí, a gozar! ¡Miro Espinosa! ¡Eustemia Delgado! ¡Y la engreída Angélica Belú Rosales Espinosa! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! Den面 de en la Trinea! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y con todo mi amor, para Luis Chávez, Eder Vilcapoma y Antonia Vilcapoma, por Washington, Estados Unidos. Así goza Miguel Viñegas y esposa Marisol Velázquez, por Buenos Aires, Argentina. Y con todo mi amor, para Luis Chávez, Eder Vilcapoma, por el momento de todo mi amor, para Luis Chávez, Eder Vilcapoma, por el momento de se acabele. ¡Juny, juny, juny! ¡Juny, juny, juny! ¡Ah, ah, 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 ah. ¡Gracias!